El mundo fue solo de los dos Y para los dos, su hogar Una nube tendida al sol En su mirada su amor, en su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decían de él, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Y ella gritó, señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve en un calle Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas En el hospital, en un banco al sol Se la puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó Se llevó con él Su corazón No vendrá Él la espera en sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fueron dos En ese mundo que ayer tan solo fue el amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Nunca buena Ya prometen Pensando que ayer tan solo fue el amor Y ela gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca Estuve loca Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ¡Gracias!